En este momento los productores del municipio comenzaron con los trabajos de cosecha del ciclo agrícola temporal 2015. Así lo dio a conocer el director de desarrollo rural Ramón Hernández. Nuestra gente aquí del municipio de Lupe Victoria, algunos ya andan empezando a cosechar su frijol, que los deja más o menos el tiempo, porque como usted ve, las inclemencias del tiempo han estado algo duras los últimos días. Dio a conocer que en esta situación irregular también se han presentado algunas granizadas que generaron algún daño en los cultivos. También comentarle que se han presentado algunas granizadas esporádicas que algunos sectores los han perjudicado. Comentar que el año no ha sido lo más bueno que esperamos, pero esperamos que al menos haya algo de cosecha en cuanto al frijol se refiere. El director de desarrollo rural reconoció que este año agrícola no será el esperado. Sí, sí va a haber frijol, no en las proporciones que hubiéramos querido. Los frijoles negros, las lluvias de los últimos días, pues les han beneficiado, pero también hay que decir que los frijoles pintos, pues el casi mes de sequía que tuvimos, pues sí les afectó, se cayó bastante flor.